Pascua, jueves de la sexta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 22 de la segunda parte del segundo libro. De la solicitud y vigilancia con que debe vivir el varón virtuoso. El tercero aviso sea éste, que porque en esta regla se han puesto muchas maneras de virtudes y documentos para arreglar la vida, y nuestro entendimiento no puede comprender muchas cosas juntas, para esto conviene procurar una virtud general que las compreenda a todas y supla, según es posible, las veces de todas, que es una perpetua solicitud y vigilancia, y una continua atención a todo lo que hubiéramos de hacer y decir, para que todo vaya nivelado con el juicio de la razón. De suerte, que así como cuando un embajador hace una habla delante de un gran senado, en un mismo tiempo está atento a las cosas que ha de decir, y las palabras con que las ha de decir, y a la voz y a los meneos del cuerpo, y a otras cosas semejantes, así el siervo de Dios trabaje, cuanto le sea posible, por traer consigo una perpetua atención y vigilancia para mirar por sí y por todo lo que hace, para que hablando, callando, preguntando, respondiendo, negociando, en la mesa, en la plaza y en la iglesia, en casa y fuera de casa, esté como con un compás en la mano, midiendo y compasando sus obras, sus palabras y pensamientos con todo lo demás, para que todo vaya conforme a la ley de Dios y al juicio de la razón y al decoro y decencia de su persona. Porque como sea tanta la distancia que hay entre el bien y el mal, y Dios haya impreso en nuestras ánimas una luz y conocimiento de lo uno y de lo otro, apenas hay hombre tan simple, que si mira atentamente lo que hace, no se le trasluzca poco más o menos lo que en cada cosa debe hacer. Y así, esta atención y solicitud sirve para todos los documentos de esta regla y de otras muchas. Esta es aquella solicitud que nos encomendó el Espíritu Santo cuando dijo, guarda hombre a ti mismo y a tu ánima solicitamente. Esta es la tercera parte de las tres que señaló el profeta Miquea según que arriba alegamos, que es andar solicito con Dios, la cual es un continuo cuidado y atención de no hacer cosa que sea contra su voluntad. Esto nos significa la muchedumbre de ojos que tenían aquellos misteriosos animales de Ezequiel, con los cuales nos dan a entender la grandeza de la atención y vigilancia con que debemos militar en esta milicia, donde hay tantos enemigos y tantas cosas a que acudir y proveer. Esto nos representa aquella postura de los sesenta caballeros esforzados que guardaban el lecho de Salomón, los cuales tenían las espadas sobre el muslo, a punto de desenvainar, para dar a entender esta manera de atención y vigilancia con que conviene que esté el que anda siempre entre tantos escuadrones de enemigos. La causa de esta tan grande solicitud es, de más de la muchedumbre de los peligros, la alteza y delicadeza de este negocio, mayormente en aquellos que anhelan y procuran arribar a la perfección de la vida espiritual. Porque conversar y vivir como Dios merece, y guardarse limpio y sin mansilla de este siglo, y vivir en esta carne, sin tisne de carne, y conservarse sin reprehensión y sin querella para el día del Señor, como dice el apóstol, son cosas tan altas y tan sobrenaturales que todo esto es menester y mucho más, y a un Dios y ayuda. Mira pues la atención que tiene un hombre cuando está haciendo alguna obra muy delicada, porque realmente esta es la más delicada obra que se puede hacer y la que pide mayor atención. Mira también de la manera que anda el que lleva en las manos un vaso muy lleno de un precioso licor, para que no se le vierta nada. Y mira también el tiento que lleva el que pasa un río por unas piedras mal asentadas, para no mojarse en el agua. Y sobre todo, mira el que lleva el que anda paseándose por una maroma, para no declinar un punto a la diestra ni a la siniestra por no caer. Y de esta manera trabaja siempre por andar, mayormente a los principios hombres hasta hacer hábito, con tanto cuidado y atención, que no hables una palabra, ni tengas un pensamiento, ni hagas un meneo que desdiga un punto, en cuanto fuere posible, de la línea de la virtud. Para esto, da Seneca un muy familiar y maravilloso consejo, diciendo que debía el hombre deseoso de la virtud, imaginar que tiene delante de sí alguna persona de grande veneración, y a quien tuviese mucho acatamiento, y hacer y decir todas las cosas, como las haría y diría si realmente estuviera en su presencia. Otro medio hay para esto mismo, no menos conveniente que el pasado, que es pensar el hombre que no tiene más que sólo aquel día de vida, y hacer todas las cosas como si creyese que aquel mismo día, en la noche, hubiese de comparecer ante el tribunal de Cristo, y dar cuenta de sí. Pero muy más excelente medio, es andar siempre, en cuanto sea posible, en la presencia del Señor, y traerle ante los ojos, y hacer todas las cosas como quien tiene tal majestad, tal testigo y tal juez delante, pidiéndole siempre gracia, para conversar de tal manera que no sea indigno de tal presencia. De suerte que esta atención que aquí aconsejamos, ha de tirar a dos blancos, el uno, a mirar interiormente a Dios y estar delante de él, adorándole, alabándole, reverenciándole, amándole, dándole gracias y ofreciéndole siempre sacrificio de devoción en el altar de su corazón. Y el otro, a mirar todo lo que hacemos y decimos, para que de tal manera hagamos nuestras obras, que en ninguna cosa nos desviemos de la senda de la virtud.